Y luego me fui por el callejón, torcido de la soledad, compré cerveza en un viejo bar, la dama blanca me quiso llevar a pasear por el callejón, torcido de la soledad, no es casualidad, los caminos no se cruzan al azar. Estaba el amigo dispuesto a tratar, quería mi alma, yo quería tocar, puso en mi pecho y uní frente a una cruz, hicimos el trato, dijimos salud, y luego me fui por el callejón, torcido de la soledad, no es casualidad, los caminos no se cruzan al azar. Música Estaba el amigo dispuesto a tratar, quería mi alma, yo quería tocar, puso en mi pecho y uní frente a una cruz, hicimos el trato, dijimos salud, y luego me fui por el callejón, torcido de la soledad, no es casualidad, los caminos no se cruzan al azar. Música Al amanecer, ellos me nombraron, disposeído, preso perdido, yo até mi destino, con madera y seis cuerdas, hice mi maleta, se me vi en la puerta, luego me fui por el callejón, torcido de la soledad, No es casualidad, los caminos no se cruzan al azar. No es casualidad, los caminos no se cruzan al azar. Música 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 Música